Todo el mundo está hablando sobre ello. ¿Quién es más poderoso actualmente, Goku o Gohan? ¿En qué nivel se encuentra Gohan Bestia en comparación del Ultra Instinto de Goku? La lógica nos dice que, bueno, Goku y Vegeta llevan entrenando mucho más tiempo y han mejorado bastante durante la saga de Mori Granola. Cada uno han pulido sus niveles al máximo permitido en sus cuerpos en ese momento y aspiran llegar todavía aún más allá, ya que sus doctrinas todavía pueden ser perfeccionadas y alcanzar eslabones mucho más altos. Sin embargo, Toriyama también ya había dicho que Gohan es el más poderoso de todos y que, como sucedía en el clásico Dragon Ball, Gohan es capaz de despertar todo su potencial oculto acumulado a través de la ira y de pronto superar a cualquier otro personaje. Mientras tanto, el capítulo de hoy también aumenta un poco más la intriga, ya que una viñeta favorece a Gohan como el posible Saiyajin más fuerte entre los cuatro. La viñeta detalla que, según Bulma, en ese momento Gohan se volvió tan fuerte que parecía incluso haberlo superado. Hablando de Goku y Vegeta, claro está. Salvo que sea una equivocación de traducción de Manga Plus, pues teóricamente están anunciando que Goku y Vegeta habrían sido superados. Sin embargo, ¿de verdad toda esta evidencia significa que Gohan es el más poderoso? Habría que tomar en cuenta que esta afirmación viene de una humana que no tiene dominio del Ki. Así que no es que ella pudiese haber medido el Ki de Goku y Vegeta a la perfección y así hacer una comparación con Gohan. Además de que ningún guerrero Z puede sentir el Ki de Goku y Vegeta en las fases divinas. Por el momento solo han sido puras suposiciones que muy probablemente estén equivocadas. Y claro, la lógica nuevamente nos dice que Bulma esté equivocada, pero ¿qué pasaría si de verdad esta afirmación termina siendo real? ¿Arderá el mundo si se confirma que Gohan ha superado a Goku? Como ven hay mucha confusión ahora mismo y nos quema la intriga por saber quién es el Saiyajin en la cúspide. Como tal necesitamos de una vez este enfrentamiento entre Goku y Gohan y así vamos a poder saber en qué nivel se encuentra el Saiyajin de verdad. Lo que sí parece muy evidente para el manga 102 es un crucial enfrentamiento entre Goku y Gohan. Una amistosa batalla entre padre e hijo que va a definir quién es el Saiyajin más poderoso en la actualidad. La nota final que aparece en el manga al concluir el capítulo detalla lo siguiente. Goku aparece en una situación confusa. Tratándose de él no estará pensando en puntos suspensivos. Conocemos a Goku y es más que evidente que aquello en lo que está pensando el Saiyajin es enfrentar a su hijo Gohan con su nueva transformación. Hace mucho tiempo que Goku no sentía un ki tan imponente que despierte toda su curiosidad. El hecho de que haya parado de comer al sentir el ki de Gohan ya implica que está mucho más que motivado. La gran pregunta es ¿dónde se enfrentarán ambos titanes? Digo bien podrían pelear en la tierra pero eso implicaría que no puedan librar al máximo su verdadero potencial. Por ende el planeta de Bills el dios de la destrucción del universo 7 parece el lugar más adecuado. ¿Pero Gohan aceptará hacer ese viaje con su padre sólo para cumplir con ese deseo egoísta de probar su nivel? Sabiendo cómo es Gohan es muy posible que se encapriche que a lo mucho sólo quiera pelear en el planeta tierra. Sin embargo la situación podría cambiar. Si Goku en una le cuenta la verdad a su hijo sobre Black Freezer y la amenaza que éste representa para el universo 7 podría terminar motivando a Gohan de alguna manera. Gohan ha sido un personaje inclinado hacia el bienestar y la justicia y que de pronto la paz se vea quebrantada por una amenaza tan grande podría terminar ejerciendo presión a que no sólo acepte pelear con su padre sino también volver a su entrenamiento para estar preparado ante una posible invasión de Freezer. De esta manera también podría estar confirmando que el emperador del mal pasaría a ser el villano clave en esta nueva saga donde veríamos cómo los Saiyajin se dedican a entrenar y prepararse para la crucial batalla que se avecina. Gohan es bastante el responsable con su trabajo y no tendría tiempo de ir a entrenar día y noche. ¿De qué puede? Pues claro que puede. Así que si le ponen una amenaza de esta escala pues tendría que aceptar de alguna manera. En cuanto a quién aparenta ser más poderoso pues no lo sabremos hasta el estreno del manga 102 pero si podemos hacer algunas comparaciones para ver quién tiene más destreza con sus niveles actuales. Por una parte Gohan Bestia está dando mucho de qué hablar. De momento ha demostrado una superioridad increíble respecto a su transformación pues todo parece indicar que puede activar el modo bestia con mucha más facilidad que Goku con el total instinto por primera vez. Cuando Goku activó la doctrina egoísta en el torneo del poder no tenía una fórmula consciente de activar esta técnica. Fue recién en la saga de Moro donde pudo obtener un dominio total. Esto después de un entrenamiento que tuvo junto con Merus, el ángel aprendiz. Mientras tanto Gohan, quien aparentemente despertó al modo bestia contra Cell Max, parece que lo puede activar a voluntad propia con tan solo una vez de haber utilizado este nivel. En la película y el manga mismo, después de haber terminado la batalla contra Cell Max, mientras Pan se acerca a su padre y se asusta cuando ve la apariencia bestial de Gohan, el Saiyajin regresa al modo base de inmediato, lo cual asumo que hizo a voluntad propia para que su hija lo pudiese reconocer mejor y acercarse a él. Y ahora, con la nueva saga, Gohan también despertó al modo bestia por segunda vez, sin ningún inconveniente. Aunque no estoy seguro si en este panel lo hizo a voluntad propia o solamente se activó por su cuenta debido a que estaba enojado tras ver a Carmín. Después de ver a Carmín quien fue el culpable del secuestro de Pan y también por haber disparado a su hija, es obvio que no se va a controlar y más si tiene al enemigo frente a sus ojos, pues quien no se va a poner furioso de esta manera. Así que sea voluntario o no, la facilidad de uso del modo bestia de Gohan tan pronto de haberlo utilizado me parece increíble, y esto claramente es digno de un prodigio como Gohan. Estamos esperando ansiosamente esta tan aclamada batalla entre padre e hijo. Imagino que primero Goku empezará con sus niveles más básicos, escalando después al super saiyajin, luego pasando por el super saiyajin dios, y por último los niveles del ultra instinto. Lo peor que pueda pasar es que el combate se ha interrumpido. Otro punto que muchos quieren ver en el manga 102, y continuando con la línea de la primera teoría, es que Gohan también termine probando su nueva transformación con Vegeta y Broly, sin limitaciones. Respecto a Broly, Gohan en teoría puede ganar. De hecho, Toriyama dijo que Cell Max era superior a Broly. De esta manera Gohan podría acabar con él fácilmente, pero ya veremos. En cuanto a Vegeta, este peleando usando el modo Ultra Ego, y así medir qué tan poderoso es realmente Gohan bestia en estos momentos. Esta es una pregunta que muchos están haciendo ahora mismo. Por otra parte, ya que estamos hablando sobre Gohan, hay algunas diferencias en las traducciones oficiales del capítulo 101 del manga. Esto respecto a la conversación que tuvo Goku con Bills sobre Gohan. Mientras que en la traducción en español de Manga Plus, Bills olvida completamente al hijo de Goku. En la traducción en inglés, Bills incluso olvida que Goku es padre. En el diálogo original en japonés, nunca se cuestiona que Goku sea padre, así que supongo que esta edición de Manga Plus fue para hacer esta conversación más divertida. La traducción en español resultó ser más fiel al diálogo original que el inglés. Aún así, este cambio en el diálogo en inglés no afecta en nada, y se entiende que solamente es una broma. Y bueno, hasta aquí con las últimas novedades de nuestra serie favorita, Dragon Ball. Cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas para el próximo capítulo? Te leo aquí debajo en los comentarios. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video.